Lula reitera que no reconoce victoria de Maduro convalidada por el TSJ. Maduro enfrentará las consecuencias de su gesto, dijo el presidente brasileño tras destacar que queda en su conciencia haber intentado ayudar mucho. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reiteró este viernes que no reconoce la supuesta victoria de Nicolás Maduro, puesto que el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, chavista no es competente para certificar un resultado electoral mediante una sentencia y, aclaro, que tampoco avala el triunfo de la oposición. Lula dijo durante una entrevista con una radio brasileña que él no cuestiona al Supremo de Venezuela, que la semana pasada convalidó la supuesta victoria de Maduro, pero explicó que, en su opinión, no es la institución adecuada para dirimir la disputa. El presidente Maduro no escuchó al Consejo Nacional Electoral, CNE, y fue directo para la Corte Suprema. Debería pasar por el Consejo, que fue creado para ese fin, señaló. El mandatario brasileño afirmó que no hay pruebas de una victoria de Maduro, pero aclaró que tampoco reconoce al abanderado de la oposición Edmundo González Urrutia como ganador de los comicios del pasado 28 de julio. Lula volvió a destacar su esfuerzo de mediación junto con el gobierno colombiano para reclamar al CNE la presentación de las actas electorales desagregadas por mesa de votación, pedido que aún no ha sido atendido. Además, insistió en que es importante que se convoquen nuevas elecciones, idea que ha sido rechazada por ambos lados. Maduro enfrentará las consecuencias de su gesto, afirmó el presidente, quien dijo tener la conciencia de haber intentado ayudar mucho. El CNE declaró a Maduro ganador la misma noche de los comicios, pero sin totalización, sin actas y sin auditorías a más de un mes de la elección. Por el otro lado, la oposición publicó 83,5% de las actas que demuestran la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia por un amplio margen. Venezuela tiene un colegio eleitoral, era un colegio nacional eleitoral, era un comité nacional eleitoral, en que tenía tres personas del gobierno y dos de la oposición. Era ese colegio que tenía que dar el parecer sobre las actas. Acontece que el presidente Maduro no ovió ese colegio, él pasó directo para la Suprema Corte. Yo no estoy questionando la Suprema Corte, yo apenas creo que debería pasar por el colegio eleitoral que fue creado por ese fin. Entonces yo no acepto ni la victoria de él ni de la oposición. Yo creo que hay un negocio que la oposición dice que ganó él, dice que ganó él, dice que ganó, pero no tiene prueba.